¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Uy, Granny, está adentro. Vete, Granny, no te quiero ver. ¿Por qué se va para allá? Quiero que se vaya por tu lado. ¿Por qué se va para allá? 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 No sé si no se va para allá. No sé si no se va para allá. Ok, me voy a quedar todo el rato en la cama. Uy, está en la vuelta. Uy, por poco me ve. por favor que se vaya vete granny y y y y y y y ¡Uy! ¡Casi me fue grande! ¡Al fin! ¡Que ya se fue para allá! ¡No me puedo ver el abuelito! ¡Dios mío! ¡Perrito! ¡Juan! Ahora es el abuelito, ¿no? ¡Ay! ¡Al fin! ¡Se fueron para allá! ¡Puede! ¡Perdón! ¡Qué gusto! ¡Ahí me va! ¿Esto qué es? Ah, seguro la cama donde duermen Granny y el abuelito. Bueno, que el abuelito no sé cómo se llama. Pero la abuelita sí que sé cómo se llama. Pero no sé cómo se llama el abuelito. ¡No! El abuelito no sé cómo se llama. El camioncito de hoy, 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 el camioncito de hoy. Y neta, security. Necesito un crowbar. ¿Dónde puedo encontrar un crowbar? Y aquí no hay nada. No, no. No hay nada, no hay nada allá arriba. Tiene que haber algo. ¡Mátala! ¡Mátala, doña Lucha! ¡Mátala! 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 Voy allá abajo Voy allá abajo ¿Qué necesito? Ay, necesito para bloque Uy, el abuelito está ciego Miren dónde va el abuelito Ahí va el abuelito A ver cuándo se va Miren La abuelita no me vio Y ni sabe que está atrás de mí Porque esta canción El suelo me va cruzando Me van a ganar el suelo Porque así pusimos un recato Doña Lucha, vamos a ver qué dice el camioncito ¿Quién gana? Es el gancho de la caja El camioncito viene a que gana Doña Lucha ¡Vecinos del agrícola oriental! Vecinos del agrícola oriental ¿Ahora quién viene, Granny o el abuelito? No, Granny, ahora Ahora viene Granny Ah, Granny no se va a la coladera Ahí va la abuelita No puso trampa No me lo creo ¿Sí pasó? No, sí me quedé atrapado No, una hombre No, no, está claro Última noche No Última Última Último día No ¿Por qué? Y eso que lleva 15 minutos El video Ya el video lleva 15 minutos No me lo puedo creer Es que el video Ok Si el abuelito sale del baño Porque la puerta está abierta El abuelito sale del baño El grande sale del cuarto Donde duermen el abuelito y la abuelita A ver No encuentro nada tío No puedo abrir No puedo abrir el piano No hay nada aquí en el reloj Ahí está Granny ¿Qué esto qué es? Door lock Ni sé para qué sirve esto Ok me voy a esconder Para que Granny no me vea Voy a tulear a la Granny Estamos tuleando a Grannycita Ven Granny Mira lo que te espera No creo no está Granny No ahí viene Granny Ahí viene escóndete No me atrapó A ver cuál final sacamos Ah es el final de De los piquitos esos Antes de acabar con el video Les pido que se suscriban al canal Dejen like Suscríbanse Adiós hasta la próxima Adiós a mi